Mi nombre es Omar Medina. Conocer y amar a Dios es lo más maravilloso de mi vida. A pesar de las dificultades que surgen en la vida, saber y estar cierto que Él siempre está a tu lado, te levanta y te cuida es grandioso. Escuchar su voz, hacer su voluntad y dejarle actuar te brinda los mejores resultados. Mi familia, mis amigos, mi trabajo y ser parte de su iglesia son el mejor ejemplo de ello. Hoy me siento realmente pleno y feliz. Bendiciones.